Nacional, nace cada día. Es la hora de conversar, la hora de hablar de arte y de música. Un encuentro con la cultura, encuentros en la radio. Hoy, con Celeste Acosta Román. India, vea. Correa, oralla, ponte tu incuña florida y en secreta y dulce oído. Vámonos a la montaña. Vámonos a la montaña. Vámonos a la montaña y en ella en justa querida. Vámonos a la montaña. 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 que nació en el año de 1928 y cumple 94 hermosos años. Y bueno, pues los agradecimientos, las palmas y todas las vivas que puedan haber por este trabajo siempre por los más necesitados. Así que para él vaya mi cariño. Bueno, ahora sí entremos en el tema nuestro de esta noche. Y para hablar les contaré que tenemos en exclusiva, tenemos una primicia porque es la primera entrevista que da la autora del flamante libro que se llama El cantar de un jilguero, que justamente cuenta la vida y la obra del jilguero del Huascarán. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito también, así que veremos cuáles son las novedades que este libro nos trae. Vamos a dar la bienvenida entonces a su hija, a Yuli Sánchez Fuentes. Entonces, ¿cómo está señora? Bienvenida a Nacional. Buenas noches, buenas noches a todos, a todas. Agradecerte, Celeste, por la invitación. Siempre es un placer poder compartir con todos tus oyentes de todos los oyentes de Radio Nacional, ¿no? Y entre los que también están muchos de nuestros amigos y amigas, a quienes les interesa los temas del arte y la cultura. Yo no sé si le pasa a usted, señora, pero yo estoy más nerviosa que de costumbre. Más o menos. Bueno, es que en realidad... Estamos acostumbradas a hablar, creo que de manera informal, que entonces cuando nos presentan cosas que están como la formalidad, sí hay un poco de... No, pero es que sabrás, para compartirlo con los amigos que nos escuchan a través de Nacional, sabrás que yo te he escuchado hablar tantos años sobre este libro. Te he escuchado hablar con recelo, por ejemplo, de que no salgan las fotos porque luego, bueno, se van variando, ¿no? Van perdiendo ya tal vez originalidad y que ya esté un poquito más, que faltan unos días tal vez para que este libro esté en físico y pueda llegar a cualquier lugar del mundo ahora. Pues de verdad que vaya mi felicitación. Entonces, empecemos por la primera pregunta. ¿Cómo es que nace, cómo es que nace esta idea de hacer el libro y cómo es que te decides a publicar por fin? Bueno, en realidad el libro nace cuando mi papá fallece. Mi papá falleció en unas condiciones muy traumáticas para la familia. Fue una conmoción trágica en nuestras vidas porque, sobre todo, mi papá fallece un 23 de diciembre de 1988, a un día prácticamente de celebrar una fecha familiar como es la Navidad. Y nadie, pues, esperaba que pedían tu padre fallecido, ¿no? Yo estaba terminando mi carrera en la universidad. Habíamos hablado con mi padre sobre la asistencia a mi graduación. Y yo tenía mucha ilusión de que él me viera, pues, en la ceremonia de graduación, con mi toa, recibiendo mi diploma. Claro. Y de pronto, muy jovencita, te avisan que tu papá se fue, que ya no va a estar más. Y es como, yo digo, es como si te quitaron un ancla con la vida, un punto de referencia. El golpe lo sentí muy fuerte. Yo adoraba a mi padre y sentí, pues, que se arrancaron parte de mí, ¿no? Fue terrible sobrellevar ese dolor. Caí en cama, no podía levantarme. Sentía que me había guardado muchas cosas para después. Y precisamente eran tiempos en los que todavía no había internet y escribíamos, pues, las cartas a mano. Yo le había escrito a un amigo muy querido de la universidad, que justo estaba en Francia por vacaciones. Y le conté como una catarsis sobre esta pérdida, ¿no? Entonces, en su respuesta a mi carta, él me propuso el reto, como un reto, recopilar la información de mi papá sobre su vida, sobre su obra musical. Y me puso algo así como, ¿quién mejor que tú, su hija, para contar su historia? Me gustó la idea. En realidad creo que sirvió como una forma de terapia para calmar mi desánimo. Y ahí empezó la tarea, ¿no? Esa meta me motivó a salir de esta melancolía, repasé mis recuerdos, le dije a mi mamá que quería ver el archivo de fotos de mi papá. La llené de preguntas a mi mamá, Maruja Fuentes, quien fue mi principal fuente de información. Y el hilo a través del cual yo iba armando la historia de mi padre. Luego empecé a frecuentar la biblioteca, las bibliotecas. Y en realidad la investigación y la escritura aparecieron como una forma de transformación y también de articulación. Para poder encontrarme con la historia de mi padre, para recordar su importancia cultural. Y pensaba qué mejor homenaje de gratitud y de admiración a mi padre poder redactar su vida y su obra, ¿no? Este libro lo empiezo a escribir en un momento de duelo, como una herramienta para aliviar el dolor de la pérdida. Y entonces creo que de esa forma me sentí más conectada con él. Como yo digo, poder celebrar su existencia junto a mi familia, con sus errores, con sus aciertos. Pero agradecerle por este legado inmenso que nos ha dejado y poder llevar su recuerdo con alegría, ¿no? Ya el tiempo alivió las heridas y esa percepción que uno siente de dolor pues va disminuyendo. Se convierte en nostalgia más, ¿no? Sí, pero ya no te duele pues como cuando yo escuchaba, me acuerdo que iba a las primeras entrevistas donde recordaban a mi papá. Yo escuchaba su voz, me pasó una vez en una radio que pusieron de fondo la canción y yo no paraba de llorar, ¿no? O sea, me trajeron agua, me trajeron todo y yo no podía parar de llorar y fue terrible porque no pudieron hacer la entrevista. Entonces, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cuando uno pierde tan chica a un papá. Y bueno, este libro del campo de Gilguero, en su primera versión lo terminó en el 94, cuando nace mi hija Patricia. Y luego con esa información base pude redactar la primera biografía artística en el año 2000 que fue difundida por la plataforma virtual del área de musicoteca, la Biblioteca Nacional, a pedido de nuestra chale, de la maestra Chalena Vázquez. La información también me sirvió para elaborar y gestionar el expediente ante el Instituto Nacional de Cultura en ese tiempo para la distinción de mi padre en forma póstuma de personalidad meritoria de la cultura y su obra musical como Patrimonio Cultural de la Nación. Eso fue en el 2008. Y bueno, si bien permaneció inédito durante estos años, pues se ha ido alimentando hasta esta última versión definitiva, ¿no? Pero nosotros sabemos que este libro está como que a punto de salir del horno. Estamos en lo que se llama la pre-venta para todos los amigos que nos escuchan a través de Nacional que quisieran tener ya este ejemplar cuando salga, cómo es que deben hacer, qué editorial lo está sacando. Bueno, este libro que está dedicado a mi padre, Ernesto Sánchez Fajardo, El Gran Gilguero Carán y que se llama El Canto de un Gilguero, ha sido posible gracias a Ediciones Achahuata. Es una editorial que lideran los amigos César Coca Vargas y Magdalena Suárez Pomar. Es un bello proyecto editorial, muy joven en realidad, que está orientado a la difusión de contenidos sociales y de humanidades, que precisamente registran momentos históricos en el país. Agradezco mucho la apertura y la generosidad por haberle dado la bienvenida en su catálogo a este libro tan esperado como ha sido El Canto del Gilguero. Para los interesados que deseen un ejemplar a precio de pre-venta hasta el 17 de junio, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la editorial en forma directa. No sé si puedo dar el número. Por favor, claro. 952-433-350. Ahí ellos personalmente van a atender y les van a hacer la separación y gestionar cómo va a ser la entrega. Vamos de nuevo. 952-433-350. Entonces, es 952-433-350. Ese es el número del editorial que va a sacar prontito ya el libro del Canto del Gilguero. Vamos a leer entonces lo que nos escriben. Mira, Oscar Chambiechegaray dice, abrazos, Yuli Celeste. Leonardo Guarnamino dice, saludos, Celeste. Recién conectando, que tengas un buen programa. Víctor Mejía González en sintonía fina. Saludos, Celeste. Ester Sánchez Fuentes. Ester Sánchez Fuentes, me suena ese nombre. Saludos. Saludos para Celeste y Yuli. Consuelo Salas Valladolid desde la ciudad de Chiclayo dice, saludos, Celeste Acosta. Y para Yuli, felicitaciones. Pablo Serna dice, mi estimada Celeste, excelente programa. Felicitaciones a la señora Yuli Sánchez, hija de don Ernesto Sánchez Fajardo. Un cordial saludo de parte de todo este grupo de WhatsApp. El Gilguero del Huáscara. Consuelo también dice, llame, comuniqué con Achahuata. Mira, rapidita es Consuelo. Oscar Miranda dice, saludos, el Gilguero del Huáscara en el recuerdo. Uy, caramba. Raúl Oliden dice, buenas noches, amiga Celeste. Bien por la difusión y el rescate cultural de nuestra patria. Más ahora que nunca se necesita con urgencia. Lo digo porque soy profesor en el nivel de educación secundaria, de ciencias sociales. Felicitaciones. Creo que el profesor Raúl nos escribe. Él nos escribe desde Ancash, desde Kashma, creo, que nos escribe siempre. Muy bien, entonces, pues, escuchemos esta canción. Luego nos contarás cómo fue esta historia de amor, que, bueno, hasta ahora se repite. Y seguramente que también se canta en todas las serenatas. Vamos a escuchar Marujita es una chuscada que le pertenece en Letra y en Música al maestro Ernesto Sánchez Fajardo. Cantando te conocí linda Marujita, como Rosita. En botón de la primavera, cantando te conocí linda Marujita, como Rosita. En botón de la primavera, cantando te di mi amor, todos mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste en mi alma. Cantando te di mi amor, todos mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste en mi alma. A tu ladito estaré, acurrucadito. Y por donde vayas iré, acurrucadito. Y por donde vayas iré, como corderito. Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios, hasta en la muerte perdurará. Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios, hasta en la muerte perdurará. Maru Marujita, Marujita linda, a partir del velo y el sueño se me ausenta. Tú eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre el alma de ella. Maru Marujita. Maru Marujita linda, a partir del velo y el sueño se me ausenta. Marujita linda, a partir del velo y el sueño se me ausenta. Desde Huamanga, Huamanga, Plasapi, ya iremos nuevamente también para allá. Preparame una linda. Yo no la desarmo jamás. En este libro que presentas, Yuli, que pronto seguramente también está allí para todos los amigos. Comenzaba yo con esta preposición, con esta forma, en todo caso, de poder entrar al campo. Se ha hablado muchísimo del jilguero, se ha estudiado muchísimo la obra del jilguero. Son muchos también las personas, los amigos que han hecho crónicas, que han hecho artículos. Entonces, ¿cuál es la estructura y sobre todo qué novedades nos trae este libro? En el libro yo desarrollo con mayor amplitud una etapa, digamos, importante que va entre el año 1957, que es el año en que conoce a mi madre, Maruja Fuentes, y el año 76, que es la etapa en la que viven juntos y mi madre cuidaba y atendía de su carrera artística. Bueno, coincidentemente, pues, es el periodo artístico más productivo de mi papá, discográficamente, gremialmente, y es cuando se dan antes en su trabajo artístico. Considero también una narración anterior y posterior a esa época, que la he recogido de testimonios de mi padre y de, bueno, indagaciones necesarias sobre su labor profesional. Lo que propongo es una semblanza de estos acontecimientos más notables en los que él participó de manera valiente y como fundamental actor en favor de estas luchas del hombre albindo en defensa de su arte, ¿no? De su arte, de sus tradiciones, de su cultura, porque para entenderlo como artista hay que contextualizar su canto. Ernesto Sánchez Fajardo nació en una época cuando existían los latifundios, o sea, cuando estas grandes extensiones de tierra pertenecían a un solo dueño y que este dueño se hacía rico, pues, a costa de la explotación de los cines y manejaban también las decisiones de la política. Entonces, él fue protagonista del primer proceso gigantesco que hubo de inmigración del campo a Lima. Él conoció la época luchando precisamente frente a esa descomposición del sistema de hacienda y más bien asumió una firme posición cuando se comienza el proceso de reorganización nacionalista con la Junta Militar Revolucionaria dirigida por Juan Velasco Alvarado. Y ya luego, frente a la agresión del sistema capitalista, es que él asume una posición de conducta crítica y por eso postula en el año 79, digamos, participando de manera activa en los procesos democráticos y sale elegido en el Congreso Constituyente. Entonces, el libro tiene 353 páginas. El prólogo es del doctor Vázquez, muy amigo de mi padre. Está dividido en 10 capítulos. Repítenos, por favor, Yuli, repítenos el nombre. Se nos cortó en ese momento la comunicación. ¿Quién hace el prólogo? El doctor Jorge Rendón Vázquez. El doctor Jorge Rendón Vázquez fue un amigo muy importante dentro también del desarrollo de su carrera artística. Y, bueno, luego te contaba de que el libro está dividido en 10 capítulos. Contiene también 6 anexos y 96 fotografías familiares inéditas. ¿Te estamos compartiendo ahora algunas? Sí, las familiares. Hablamos de las giras, de las caravanas que realizaba, de su participación en el Teatro Municipal de Lima, de su academia de canto y de guitarra. Luego, cómo se acercan las instituciones regionales. Su participación en radio y en televisión de la época. Estuvo también participando como imagen dentro de la publicidad. Desarrollamos su discografía. Y, bueno, la época de los poliseos también, ¿no? Entonces, creo que como cantautor popular y pionero en la difusión de las formas musicales tradicionales de su tierra en Lima, es importante también ver todo lo que es su participación como líder social, sindical. Hay una transcripción que hacemos también de sus composiciones más difundidas y representativas, solamente como una muestra del amplio repertorio que nos ha dejado como herencia. Están clasificadas en forma temática. Y dentro de los anexos también están algunos testimonios que él tuvo, digamos, como partante dentro de la Asamblea Constituyente en el año 79, ¿no? Y hay un fragmento también de comentarios de la prensa especializada que tuvo, digamos, seguir su carrera artística y destacó, pues, sus virtudes como intérprete y como compositor, ¿no? Más o menos esto es lo que acompaña la narración, digamos, que hacemos en todas estas páginas, ¿no? Hoy día nosotros estamos conectados con Yuli Sánchez Fuentes. Ella es, aparte de la heredera, aparte también de una tremenda gestora cultural, es la autora del libro El canto de un jilguero, que está prontito, pues, a salir. Luis Alberto Rivas Pinto dice, El canto de un jilguero. Estoy seguro que esta obra escrita por Yuli Sánchez Fuentes, hija del renombrado Ernesto Sánchez Fajardo, tendrá un éxito sin precedentes porque el jilguero fue el cantor del pueblo, el cantor que expresó en su canto las desigualdades que sufrieron los campesinos y los hombres del campo. Y con esto nos vamos a una pausa y continuamos aquí, desde Encuentros en la Radio, a través de Nacional. Nacional, nace cada día. ¿Quién dijo que la noche es para dormir? Sabemos que trabajas de noche, por eso queremos ser tu mejor compañía, mientras los demás duermen. Oído a la noche, la franja nocturna de Nacional. Buena música, información, historias de vida, recuerdos y muchas risas. De once de la noche a cuatro de la mañana. Oído a la noche, por Nacional. Solo para noctámbulos. Si nuestras tres regiones naturales, el Perú no estaría completo. Y sin tus tres vacunas contra la COVID-19, tu protección tampoco está completa. Porque tres meses después de tu segunda dosis, la protección disminuye. La tercera dosis no es refuerzo, es necesaria. Me vacuno Perú, completa tu protección. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Ministerio de Cultura. No con caibubo, rama netera, la no con bagba tan su ramote su gungu katanka. Mua raja koronaviru ni inaketean hachachitini muakanka. Kakinra no a wanku, habu kirika a keibakubu, numurakin itan haburibida muachachi wanku. Istongue, muamanama yamawak. Mua raja koronaviru ni inaketean hachachitini muakanka. Mua raja koronaviru ni inaketean hachachitini. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Aquí comienza unos segundos de Sumaktaki. Primer himno religioso en toda la América Española, compuesta en lengua indígena, fue hecho en la iglesia de Andaoelillas del Cusco, con el título de Hanajpacha Kusikuinin, dedicado a la Virgen María. Vamos a escuchar esta hermosísima canción tan antigua, que es orgullo de nuestra lengua, de nuestra cultura, en el coro del Colegio Lomas de Santa María de Chaclacaida de Lima. Continúa este viaje sonoro al corazón del Perú profundo, con la guía de Leo Casas, en Sumaktaki, por Nacional. Afro-Raíces Perú. De Cañete a Tombuctú, de Chancaya a Mozambique, llevan sus claros repiques, ritmos negros del Perú. Estos versos anuncian de quién hablaremos hoy, del gran Nicomé de Santa Cruz Gamarra, poeta, decimista y folclorista afro-peruano. Que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Santa Cruz Gamarra nació el 4 de junio de 1925. El recordado Rafael Santa Cruz contó dónde nació su amor por las décimas. Debutó en mayo de 1957 en el Teatro Municipal de Lima, presentando la revista musical Estampas de Pancho Fierro, dentro de un espectáculo denominado Ritmos Negros del Perú. Un mes después, debutó en la radio, en Radio Corporación de Chile. Nuestra querida Adriana Ester Dávila Cosío, Bartola, nos habla de Mijomérez. Un hombre de una cultura muy vasta, pero también era un hombre muy de pueblo. Absorbió toda esta savia maravillosa que luego la interpretó en sus décimas. Viajó por Brasil, Cuba, México y algunos países africanos, difundiendo el arte y la cultura afro-peruana. Finalmente, se quedó en Madrid, España, lugar donde residió hasta su muerte en 1981. Nico B. de Santa Cruz es Apro Raíces Perú. Nacional. Nacional. Nacional, nace cada día. Nacional. 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 Como te halloro, como recuerdo tu blanco tú, me siento lejos, lejos, muy lejos, extraño y triste tu color azul. Cielo cerrado, te digo hermano, de mis sueños, de mi hija, volver quisiera a contemplarte, ser enlumente sin alquiler. Tú que eres bello, porque eres bueno, tú que no sabes de distinción, porque consientes bajo tus plantas que la injusticia siembra un dolor. Tú que cobijas bajo tu manto al gobierno humilde y al gran señor, porque es que dejas indiferente que el vil explote al trabajador. ¿Por qué no lanzas sobre el cobarde que explota al indio tu maldición? Y con tus rayos termines todo, vicios, riqueza y explotación. Cielo cerrado, serenito y claro, un atentivo de eternidad. Hay quien pudiera llevar... Regresamos desde Encuentro Segla Radio a través de Nacional, hoy conectadas con Yuli Sánchez Fuentes, porque estamos dando la bienvenida a un nuevo libro para nuestra biblioteca que se llama El canto de un jilguero. Qué bueno, ha tenido un proceso bastante largo y lo más difícil, en todo caso, es decidirse a publicar. Y para eso ella tiene la complicidad de la editora Achahuata, ¿no? Sí, Achahuata es el nombre, me contaba el apelativo que tenía su abuelo, que era mucho, entonces se quedó con eso y para rendirle homenaje puso a su editora ese apelativo. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama Cielo Serrano, que le pertenece a Luis Abanto Morales. Y bueno, la voz es del jilguero del Huascarán y la parte más hermosa, ¿no? Dice, tú que eres bello porque eres bueno. Tú que eres bello porque eres bueno, porque no sabes de distinción. En esta forma a veces tan rápida que se vive en los tiempos, en esta información que está tan a mano a través de las redes, a través del internet, Julie, ¿cómo explicaríamos a esta siguiente generación qué representa el jilguero del Huascarán? Ernesto Sánchez Bajardo, el jilguero del Huascarán, desde su institución, folclorista, músico, compositor, líder sindical, fue un artista que apostó por legitimar sus raíces. Ernesto Sánchez, supo comunicar con honestidad estos temas de la existencia humana, ¿no? O sea, tanto sus esperanzas como su terruño, pero también, aparte de este repertorio que él cantaba, pues también cantó a las denuncias del pueblo. Él reflexionó precisamente sobre estos temas que eran preocupaciones nacionales, como la desigualdad, como la explotación que vivían los hermanos campesinos. Entonces pienso que mi padre fue de ese grupo de cantores y cantoras que dejan como lección su espíritu de vida, ¿no? Siendo cantores comprometidos con su tiempo. Él hizo de la música de su corazón, de su razón, para su orgullo, para el orgullo, para su dignidad. Por eso es que se convierte en un paradigma irreferente para las nuevas generaciones, porque ejerció en su condición de artista la defensa honesta de estas convicciones por cosas justas, ¿no? No se le quebró la voz para poder expresar el sentimiento revolucionario o la significación de reconstruir un país diferente. Entonces, las canciones que nos van contando historias y que van precisamente visibilizando a los pueblos, a sus problemas, es lo que hace que en este camino vayamos también reafirmando la cultura propia, ¿no? Y es el jiliguero de Huascarán uno de los mejores ejemplos de que el artista puede ser divertido, puede hacer bailar, sin embargo, no debe perder nunca esos sentimientos de indignación frente a lo que está pasando y puede observar en su condición de ciudadano, ¿no? Que vive en una sociedad que también transita todos estos problemas como las exclusiones, las marginaciones, las injusticias, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que él hizo y por eso es que ha impregnado y la gente, miles de peruanos se han identificado precisamente por ese valor de su obra y que incluso tiene vigencia hasta la actualidad, ¿no? Sus mensajes tienen vigencia. Creo que logró transmitir con autenticidad y vitalidad, pues, a través de su obra, este ideal humano de nación, de sociedad. Y es que si es que alguien se quiere decir artista, justamente tiene que ser eso, ¿no? Sensible, tiene que, como bien dice Yuli, ¿no? Sin necesidad de apagar tu luz o sin necesidad de convertirte en un resentido social que últimamente han dado de moda nuevamente, este... Cintillo, por decir de algún modo, ¿no? Tienes que... No puedes estar de espaldas a los dolores de tu pecho, como bien decía mi padre también. Que dicho sea de paso, se conocieron en el sindicato y que dicho sea de paso también caminaron o estuvieron a través de ese tremendo carrote que tenía tu papá, ¿no? Por los caminos ondulantes de nuestro país y que así fue... Así fue conociendo, ¿no? Así fue... Mi papá contaba, una chiquita, ¿no? Decía que cuando llegaba a algún lugar con tu padre y parecía, me dice, parecía que llegaba Julio Iglesias al lugar. ¿En serio o qué? Bueno, es que también tenía, pues, un tremendo porte, ¿no? Y aparte una bellísima voz, entonces tenía ahí su club de fans también muy bien puesto donde llegaba. No, pero tu papá... Yo lo recuerdo mucho y te contaba hace poco en mi casa cuando terminaba el sindicato, pasaba a la sala y pues yo estaba chiquita y siempre me quedaba impresionada de ver tu papá porque era muy alto y yo lo miraba pues desde mi estatura pequeñita bueno, sigo siendo pequeñita, pero era más chiquita y era impresionante. Y bueno, siempre tu papá con ese humor, ¿no? Y siempre me hacía amena las conversas y las reuniones en la casa. Y creo que una de las cosas que los une a trabajar juntos también es justamente eso, ¿no? Este sentimiento por, o en todo caso, esta visión de lo que le pasa al compañero, ¿no? Esta forma que tenía, como bien has hablado al inicio del programa de tratar a la gente, este racismo que, bueno, hasta ahora lo seguimos arrastrando, ¿no? La forma de quedarse callado, ¿no? Porque fueron representantes justamente de ese Perú que estaba emergiendo. Pedro Sánchez Baja Gilguero de Huascarán fue, digamos, uno de los personajes más significativos de cómo se movía dentro de la industria cultural también y dentro de, digamos, los temas sociales. Porque es difícil, por ejemplo, en cuanto a su discografía encasillarlo a él como un cantor netamente social o de repente netamente parezco porque su repertorio es vasto y recorre precisamente todas estas temáticas, ¿no? Desde lo afectivo, desde lo irónico, desde, digamos, los temas sociales, como los temas afectivos dedicados al papá, a la mamá. Entonces, es eso. Bueno, tú puedes ser un artista que te puede hacer bailar, como digo, divertir, pero también tener una mirada hacia adentro, ¿no? Hacia escuchar a este del canto precisamente poder, de alguna manera, de una forma auténtica, poder transmitir y convertirse, pues, en un intérprete de estos problemas, de estos dolores, ¿no? Y que hasta ahora, pues, se mantiene vigente. Vamos a hacer un cambio en la pauta, Alberto. Vamos a colocar el número 10. Yo quiero que Julie tenga el tiempo para que nos cuente cómo fue, en realidad, la creación de lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional de Ancash. Así que, vamos a escuchar esta obra que nos cuenta parte de la historia. Se llama Clamor Ancashino. Es un guayno y le pertenece, tanto en letra como en música, al maestro Ernesto Sánchez Fajardo. Señores, en este momento, Ernesto Sánchez Fajardo, el figuero del Huascarán, hace uso de la palabra en la Plaza San Martín de Lima. Hermanos ancashinos, los pueblos reclaman universidad técnica para Ancash, pero el Parlamento nos ha negado. ¿Debemos seguir reír la ignorancia? ¡No! ¡Viva la marcha del sacrificio pro-universidad Guaraz-Lima! ¡Viva! ¡Viva la manifestación del 20 de mayo pro-universidad en la Plaza San Martín de Lima! ¡Viva! ¡Que viva la cultura general del Perú! ¡Viva! ¡Viva el resto Sánchez Fajardo, el gildero del Huascarán! ¡Viva! ¡Viva! Claman los pueblos ancashinos, universidad, 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 universidad. Claman los pueblos ancashinos, universidad, universidad, universidad. Pero nuestros representantes, olvidando a quiénes nos han elegido, niegan nuestros justos pedidos, trastándonos de analfabeto, trastándonos de ignorante. Trastándonos de analfabeto, trastándonos de ignorante. Batalla las humillaciones, tratarnos tan mal, tratarnos así, con tanto desprecio. Basta de abuso con los pueblos, basta de engaños y de oposiciones Que con los estudios superiores no abundarían los miserables Los explotadores ni los explotados Basta de abuso con los pueblos, basta de engaños y de oposiciones Que con los estudios superiores no abundarían los miserables Los explotadores ni los explotados El parlamento negó tan justo universidad Porque los pueblos quieren ver siempre la necesidad Por eso hermano alcachino, honrado y trabajador No ayude nunca a un cretino, politiquero y traidor El parlamento negó tan justo universidad Porque los pueblos quieren ver siempre la necesidad Por eso hermano alcachino, honrado y trabajador Nunca ayudes a un cretino, politiquero y traidor Tremenda historia cantadita Aquelina Rojas dice, muy buenas noches Celeste Saludos para tu invitada Yuli Sánchez Hija del gran Gilguero del Huascarán Saludos Luxiva García dice, un grande el Gilguero del Huascarán Muy bien, entonces pues empecemos ¿Cómo se da la marcha, la lucha y sobre todo la conquista De este derecho a la educación? Bueno, sin duda el mitin que se realizó en la Plaza San Martín El 20 de mayo de 1968 Fue uno de los actos más importantes desarrollados en la capital Para la creación definitiva de la Universidad Nacional En Ancash, conocido hoy día como Santiago Antunes de Mayolo En realidad la iniciativa fue de mi padre Él convoca a todos los zancachinos residentes en Lima A este mitin en la Plaza Martín A través de Radio Agricultura En ese tiempo él tenía su programa El Cantar de los Andes Pero en realidad ya se venía realizando Una marcha de sacrificio de estudiantes Y profesores de Ancash hacia Lima Por otro lado había una huelga de hambre En el local de la Universidad de San Marcos Y había mucha represión Hubo derramamiento de sangre Entonces ya el papeleo, el trámite Incluso ya estaba en el Congreso Pero es la actitud de un diputado De esa época que se refiere de una forma muy despectiva A los alumnos que estaban haciendo esta marcha Los trata de ignorantes Y eso es lo que a mi padre Lo saca Y como él era consecuente Con toda su conducta Pues quiso hacerse presente En apoyo Y es que convoca a esta marcha Y fue impresionante en realidad Porque ahí como han visto las fotos En el video Pues fue impresionante La cantidad de gente que fue Se sumaron No solamente la gente de Ancash Sino también Los movimientos agrícolas Porque se dieron cuenta Que a pesar de que era Digamos una convocatoria De carácter regional Pues era una preocupación El tener la educación Pues para todas las regiones Y a esta marcha También fue acompañada Y fue encabezada Por artistas como Priscilita Nyungay Como Pastorita Guaracina Como Mensajera El Huascarán Como Campesilita Encaxina En fin O sea Se sumó mucha gente Y fue pues Un detonante Como pienso Para la creación De esta universidad Que pues La conocida Con Santiago Antunes De Mayolo Y ahí Es un ejemplo De cómo Mi padre asumía Sus preocupaciones De una forma activa Y de una Posición decidida Frente a lo que él creía Que Que era justo ¿No? Cómo es llevar la educación A los pueblos ¿No? De En este caso Que era Ancash Siento que Por ese aporte Es Que se convierte En uno de estos Grandes pilares Del canto comprometido Claro Pero también hay que recordar Que y mira Con todas las movilizaciones Y con todo lo que hubo Fueron prácticamente Diez años Lo que tuvo que esperar Ancash Por esta universidad ¿No? Sí Y fue prometida Es más ¿No? Morales Bermúdez Prometió Y nada Y no pasaba nada Y no pasaba nada El día de hoy Nosotros Y ya tenía tiempo Ya Ya tenía tiempo También De la solicitud Que le habían hecho Imagínense Pues Y esta es una conquista En todo caso ¿No? Aquí no se le regaló Nada a nadie Hoy día Nosotros estamos Con Yuli Sánchez Fuentes Porque se presenta En calidad de exclusiva Por favor Demore Juste un poquito Vamos a Estamos conversando Con ella Porque pues Se viene este tremendo libro Que se llama El canto de un jilguero Que todavía Está En 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 publicación ¿Cuándo es que termina La publicación ya? ¿Cuándo ya tenemos En físico? Para el 16 de junio Ya van a empezar A entregar Este Los libros Que se han Se van a empezar A distribuir En todo caso Muy bien Entonces repitamos Por favor Repitamos la editorial Repitamos El número Y En este caso Pues para que Se haga Efectiva La preventa Está Hasta el 17 de junio Lo pueden hacer Adquirir Lo pueden adquirir Como preventa Con el descuento Y La editorial Es Achahuata Los van a atender Nuestros amigos César Coca Vargas Y Magdalena Suárez Formar El teléfono Es 952 433 350 Ahora Me imagino Que se está vendiendo La de tapa blanda Porque va Una cantidad De libros Con tapa dura Que también Este Pero va a ser Digamos Unos cuantos libros En edición especial Eso va a estar Muy bonito También Pero pueden preguntar Por cualquiera De los dos formatos A ese teléfono 952 433 350 Y pueden preguntar Por César Coca Vargas O Magdalena Suárez Que son los Encargados Y directores De la editorial Achahuata Y ya nos encontraremos Para tomarnos Un cafecito Para brindar Por este Nuevo logro Este nuevo logro Que conquistas Y que sobre todo Mantiene vigente No solamente La discografía De tu padre Sino también El por qué Él hacía Lo que hacía Quiero leer Aquí dice Consuelo Salas Dice Exacto Yuli Celeste Hace que uno Se siente identificado No estar indiferente Al dolor del pueblo Robinson González Dice Mao y el jilguero Jamás morirán Porque fueron del pueblo Y para el pueblo Consuelo Salas Dice Hermoso reclamo Por la creación De la universidad De Ancash Eduardo Alza González Dice El jilguero Combinó la música Y la motivación social Como una forma de vida Con el tiempo Su memoria Permanece Inalterable Cierto Cierto Completamente cierto Es por eso Pues que son Íconos De nuestra canción Íconos de nuestra cultura También y que pertenecen A la historia De todos los peruanos Muy bien señora Muchísimas gracias Por su tiempo Gracias por este libro Gracias también Para doña Marujita Que le mando Un gran abrazo Desde aquí Desde Nacional No, gracias Celeste Tú sabes que A veces cerrar Cosas Que están resonando Los padres Es bien difícil A mí me costó mucho Cerrar el libro También Y soltarlo Ya de Ser hija De un reconocido Personaje Histórico En la música Y como tú dices Ícono Para muchas generaciones Siempre De por sí Es una gran dicha Es un gran privilegio Sin embargo También se recoge Una gran responsabilidad Por supuesto Por tu legado Y precisamente Esos ideales De los padres Que nos Influyen mucho Y por eso Convierten En nuestra vida Precisamente También En esta Conciencia Que lo llevamos Presente En todos Nuestros trabajos Un placer De verdad Poder conversar Contigo Siempre Gracias por la oportunidad Sabes que Disfruto mucho Conversar Contigo Dentro de Fuera de cámaras Y delante de cámaras Y bueno A mucha gente Que tengo que agradecer Por su Valorable Y colaboración Para poder Hacer Este libro A mi madre Maruja Fuentes Por enriquecer Siempre este trabajo Y a mis hijos Por soportarme Y por haberle quitado Cada vez que necesitaba Tiempo A mis hijos Patricia A José Luis Y a José Gabriel Me estaba olvidando Un beso para los tres Para doña Marujita Es más Para tu hermana También por favor Me estaba olvidando Que este libro Ya se presentó De forma virtual Claro En el lanzamiento Se ha hecho un lanzamiento Hace poquito Hace Una semana Para precisamente Hacer la preventa Es un Libro Que yo dedico Con mucho amor A mi padre Que fue pues Pionero En la difusión De estas formas Musicales Tradicionales En la capital ¿No? En ese tiempo Cuando era muy duro Todavía Prácticamente son Pertenece a esa generación De héroes culturales Que son trascendentales El siglo pasado ¿No? Que bregaron Toda su vida Precisamente Por la justicia Por la equidad Y con la única arma Que ellos tenían Que era su Su cultura Su identidad Pero mira Tu padre Que tenía Una señora Voz Una voz Bellísima Ernesto Toledo Brukman Dice Saludos celeste Un abrazo Martín Granados Castro Un abrazote A las dos Dios las bendiga Venga Y ya el libro Está emocionada Con la Con los chicos De la editorial Por ese trabajo Emocionada Por estar Conversando Las dos Justo De estos libros Y de nuestros padres Recordando Tú sabes que yo Converso contigo Me acuerdo también De tu papá Sí De todas banderas De esa época Entonces es muy bonito Y de verdad que Que muy Estoy muy emocionada De este momento Gracias Gracias por compartir eso Marina Benítez Dice un abrazo A Yuli Sánchez Bueno pues mi cariño También para todas Pati Huón Dice También saludos Muchas gracias A los que no he logrado El señor El señor de El señor Salazar De De Arequipa También nos escribió Pero sucede Que cuando estamos en vivo Ya a veces No se puede volver A los primeros comentarios Así que muchísimas gracias Para Y mil disculpas A los que no los he podido leer Un cariño inmenso Para ti señora Ya nos encontraremos Con nuestra torta de chocolate Como suele ser Siempre Y nuestra Potella de vino Eso Tiene que ser Doble mejor que sea Es una fecha especial Muy buena noche Gracias a todos Gracias por los mensajes También Y ya nos estamos viendo Muy buena noche Muchísimas gracias Que sea bienvenido Entonces este libro Se llama El canto De un jilguero Que Yuli Sánchez Fuentes Ha escrito Pues para todos nosotros En conmemoración De la obra De la vida Sobre todo De su padre Nos vamos Nos despedimos Mañana De qué hablamos Mañana hablamos Sobre la chonguinada De Junín Ya hablamos De la chonguinada De Cerro de Pasco Ahora nos vamos A Junín Cada uno tiene Su corazoncito También la gente Del pueblo Tiene su corazoncito Dice por ahí Un viejo tango Con Rafael Sifuentes En los controles Con Alberto Casas En el BIMIX No sé dónde ha estado Kelly El día de hoy Pero igual le mando Un abrazo inmenso En la coordinación General Celestia Costa Roma En la conducción Y en la producción De este pequeño espacio Ustedes como siempre Nuestros mejores auspiciadores Nos encontramos El día de mañana Pájaro en cama Y que vive el Perú Segundo a segundo Las noticias como son